bueno estamos viendo el monte el monte de gente por ahí estamos en la fortaleza número 2 2011 este es el monte de bueno vamos hacia el castillo de bueno intentamos subir el castillo por esta raza de cuesta, a mando un rato mira mi... la gente no lleva todavía así que yo soy para arriba y al contrario bajan mira mi mochila mira que eso te cuesta bueno hago por arriba un poco son de 42 kilómetros salimos a las 8 de la mañana bueno a las 8 y pico y ya coño la mochila me pesa llevo las dos cámaras y dan beso en la todavía un momento ya voy la mochila bien ahora sí que bonito llevo despierta desde... aquí viene alguien, llevo despierta desde las 4 y media de la mañana no andando uy que dice Alejandro que esta cansado, no me lo creo no voy pero la cabrón es por aquí queTIATA llevo a la banda de Narugo fourteen es la humanitita a ver que hagan ahí este me creo me creo voy a poner la foto aquí en algún lado fíjate fíjate en la foto aquí fíjate son las la de y media creo vamos a estar andando me parece ya he hecho pedazos bueno no sé esta es la última pero todavía no pero bueno vamos a ver